1.500 efectivos de la policía ya han sido designados para brindar las garantías para el desalojo de los comerciantes ambulantes del mercado modelo, el cual está previsto para el 24 de abril, según lo confirmó el gerente general de la Municipalidad de Chiclayo, César Regalado, tras sostener una reunión con el comando de la segunda Diterpol. La Policía Nacional ha confirmado el apoyo policial para esta fecha y esperamos de que ese día se realice de manera pacífica el desalojo de los comerciantes. ¿Cuántos policías van a estar ahí? Aproximadamente 1.500. El funcionario aseguró que tras la confirmación del apoyo policial, la Municipalidad podrá finalmente cumplir esta orden judicial que ha sido emitida hace seis meses. Nosotros, creo que esta suposición de la juez de que nosotros nos mostrábamos inertes a dar cumplimiento al mandato judicial queda descartado con el apoyo de la policía. Si no se efectuaba anteriormente era porque no contábamos con las garantías suficientes, pero en buena hora que la policía haya decidido prestar el apoyo para esta diligencia. Así mismo manifestó que se viene coordinando una reunión con funcionarios efectivos de la policía y ambulantes a fin de explicar a los vendedores el porqué de la medida y exhortarlos a dejar las calles de forma pacífica a fin de evitar costo social. Vamos a coordinar con ellos para mantener una reunión el día lunes. Hemos coordinado con la policía, vamos a invitar a las diferentes autoridades también. Y no sabemos el lugar todavía, pero le hemos programado para el lunes y vamos a invitarlos a ellos también. La idea es de que esto no llegue a actos de violencia, que no se genere actos de violencia como lo que ha ocurrido el día de ayer, antes de ayer creo, en el hueco en Lima. Por último, el funcionario exhortó a los más de 4.000 comerciantes ambulantes de las cuatro plataformas del mercado modelo a buscar nuevas alternativas de reubicación.